Bien, en cuanto a lo que es la cohesión, ya les había pues explicado que yo voy a utilizar mecanismos, instrumentos, herramientas que me ayuden a que mi texto tenga ese sentido lógico, esa coherencia, ¿ya? Entonces, por eso es que se habla de coherencia y cohesión de un texto, ¿no? Porque si tiene coherencia es porque ha funcionado bien o ha utilizado correctamente, en este caso, los conectores. Ahora, los conectores textuales se definen como anexos o elementos relacionantes entre enunciados. Ya les mencioné las copulativas. La copulativa viene a ser, por ejemplo, i, e, ni, que, ¿ya? Este que dentro de que sí se utiliza para adición o suma, ¿ya? Porque de repente, Miss, ¿pero qué tiene otra función? Ya, este que lo voy a utilizar solamente si voy a indicar adición o suma. Por ejemplo, ella escribe y él lee. Ahora, como disyuntiva, tengo o, u, bien. Ejemplo, no comas tanto o vas a engordar. Adversativa, va a indicar oposición, ¿no? Por ejemplo, más, ojo que es sin tilde, ¿ah? El más a qué es? Al sin tilde a qué, este, el equivalente a un pero, ¿verdad? Bien. Entonces, acá lo voy a utilizar de esa manera. Tengo pero, sin embargo, si no, este, aunque, excepto, antes, antes bien, salvo, sino que, no obstante, por lo demás. Ejemplo, tengo lo siguiente. El joven llegó, aunque ella se fue. Después tengo la explicativa. Por ejemplo, están haciendo todo, este, una explicación, perdón, este, están dando todo, una definición de algo. Y quizás es muy largo, ¿no? Es muy largo. Y por último, pues, puedes decir lo siguiente, ¿no? Es decir, ya, en pocas palabras, es decir, este, qué la oración es, etcétera, ¿no? O sea, estás como que explicando la situación anterior, ¿no? También, explicando la situación anterior o resumiendo. Entonces, le traigo una explicación, una proposición de la otra oración. Por ejemplo, aliméntate, es decir, come bien. Ahora, la distributiva, ya, la distributiva va a utilizar, en este caso, de esta manera. Por ejemplo, indica, como dice su nombre, ¿no? La distribución o alternativa de las acciones de los verbos. No para de bailar. Bien cueca, bien tango, ¿no? Por ejemplo, puede ser ahí, este, no, que tu mamá te diga lo siguiente. A ver, este, igual vas a tener que limpiar la casa. Bien, este, bien la sala, o sea, ahorita vas a limpiar bien la sala o bien tu cuarto. ¿No? O sea, bien, bien. Te estoy dando alternativas. O bien, este, la sala o bien tu cuarto. Estoy dando un ejemplo, en este caso, de distributiva. ¿Qué más tenemos? La co-referencias, ya, la co-referencias. En este caso, en la co-referencias, ya, yo tengo la siguiente definición. Es un recurso utilizado para ir reemplazando las palabras por referentes o sinónimos. Personajes, sucesos, lugares, ideas o procesos que se manifiesten, ya, a lo largo. Del texto. Para evitar la redundancia y permitir la secuencia del significado. Esto ayuda a que no se repitan las mismas palabras al hablar de un tema, sino que se utilicen expresiones distintas al tema original. ¿No? A ver, ¿qué sinónimo podemos utilizar? Por ejemplo, este, por ejemplo, que yo diga Grau, ¿no? Grau. Y, este, quiero volver a mencionarlo, ya no digo Grau, tampoco digo él, sino puede decir el caballero de los mares, ¿no? Ya me refiero a él. Entonces, estoy buscando un sinónimo, algún suceso importante que lo relacione con ese personaje, etc. ¿No? Todo eso puede ayudarme a no redundar. ¿Qué más tenemos por acá? La pronominalización. Ya es un poco largo, por eso me he demorado. Bien, ¿esta a qué se refiere? Se refiere a la utilización de pronombres personales, relativos o demostrativos en el transcurso del texto para evitar la reiteración de las palabras. Ya la reiteración. Miren, acá tenemos un ejemplo que dice, estoy verdaderamente desolada. Todo puedo soportar, pero ver llorar a mi hermana, eso sí que no. Y por primera vez en mi vida la he visto sollozar. Ha sido algo terrible para mí el sentirme incapaz de consolar a perfecta. Hoy, después de almuerzo, llegó una carta para ella. Se fue a leerla a su pieza. Pasó mucho rato y ella no me llamó. Ya. Bien, acá, ¿qué pronombres se reconocen? ¿Qué pronombres reconocen? A ver. ¿Mi? Ya. ¿Dónde está mi? ¿Qué es mi con tilde? Sí, si hay dos mil porque dice en mi vida y el otro dice para... Ah, no, para mi sí. Mi con tilde sí. Ya, pero el mi sin tilde no. A mi hermana... Ella. Es posesivo. O sea, a mí, sin tilde es posesivo. Ya, a ver. Ella, muy bien. Ella. Ya. Después, este pronombre que se está, en este caso, uniendo a un verbo, ¿no? Leerla, ¿no? No fue, se fue a leerla a su pieza. ¿Qué leerla acá, la carta, no? ¿Qué más? Acá habla de la hermana, ¿no? Ver llorar a mi hermana. Eso sí que no. Y por primera vez en mi vida la he visto... ¿A quién la ha visto? A la hermana, ¿no? Miren, ya no ha redundado. Si no hubiera dicho acá. Y por primera vez en mi vida la vi a mi hermana, soy Osat. Ha sido algo terrible para mí el sentirme incapaz de consolar a perfecta. ¿Quién es perfecta? A suponer que lo que ha mencionado antes. ¿Quién es perfecta? ¿La hermana? La hermana, muy bien. La hermana es perfecta. Se llama perfecta, ¿no? Porque acá está con mayúsculas perfectas. De nuevo me dice... Ay, cuando se para ya no, ya. Ya, a ver. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Perfecta se refiere a la hermana. Mire, ya estoy comprendiendo. ¿No? Ya estoy comprendiendo. Estoy haciendo buen uso en este caso de los pronombres personales. Ahora. Miren, había mencionado hermana. Había mencionado la... La he visto, ¿no? La. Ya esté la... Ya. Y al final, recién me muestran, pues, este... Casi al final, ojo, casi al final, el nombre de la hermana. Hoy, después de almuerzo, llegó una carta para ella. ¿A quién se sigue refiriendo? A la hermana. Se fue a leerla. ¿Leerla? ¿Leer qué? La carta, ¿no? A su pieza. Pasó mucho rato y ella sigue refiriéndose a la hermana. No me llamó. ¿Ven? O sea, no estoy diciendo, pues, este... Una carta para perfecta. Se fue a leer la carta a su pieza. Pasó mucho rato y perfecta. No me llamó. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, ya estamos entendiendo esa parte de que esta cohesión, ya las tres herramientas que yo voy a tener, voy a utilizarla para, en este caso, crear un texto, construir un texto. Bien. Los ejercicios que se presentan de este tipo, en este caso, para coherencia y cohesión de un texto, se van a manifestar de la siguiente manera. Ahora, parece, ¿ya? Parece unos ejercicios para ordenar, ¿ya? Para ordenar las oraciones. Parece. Pero, va mucho más allá. Ya va mucho más allá porque es un análisis profundo. Bien. Entonces, inicia. Bien. Acá. El estetoscopio. Ordena coherentemente las oraciones de manera que se recupere el párrafo original. El estetoscopio. Uno. El doctor coloca los audífonos en sus oídos y así escucha los sonidos. Esto es tipo una acción, ¿no? Es una acción que realiza. Ahora, es el instrumento médico más conocido, consta de un embudo en un extremo y dos audífonos en el otro. Es ya tipo una definición, un concepto y está explicando más que todo su composición, ¿no? Sus partes. Tres. A través de este embudo se recogen y amplifican los sonidos de los pulmones y el corazón. Ya la función, ¿no? En este caso, a través del embudo. El embudo se coloca sobre el cuerpo del paciente, generalmente sobre el pecho. ¿Cuál creen que sea el primero? El dos. El dos. El dos. El dos. El dos. Yo dije. Dos. Ahí está. Aquí, dos. Dos. A ver, dos. Este, ya, ese es dos. Ahora, ¿cuál creen que siga? El cuatro. El uno. El cuatro. El instrumento médico más conocido. Consta de un embudo en este de muy dos audífonos. No, la cuatro. El embudo se coloca, ya, cuatro. El embudo se coloca sobre el cuerpo del paciente, generalmente sobre el pecho. ¿Y qué sigue? El uno, Miss, el uno. El tres. El tres. Uno. El tres. El tres. El tres. Y el cuatro. Y el cuatro. A ver. El tres. Recuerden. A ver. Tres y uno. A ver, un ratito. Miren, leamos hasta dónde hemos avanzado. Dos. Es el instrumento médico más conocido. Consta de un embudo en un extremo y dos audífonos en el otro. Miren. Está hablando de colocar, ojo, miren. ¿Qué acción está haciendo? Está explicando cómo se usa. El embudo se coloca sobre el cuerpo del paciente, generalmente sobre el pecho. ¿Y qué hago con los audífonos, entonces? Se los coloca. Claro. Entonces sería el uno, ¿no? El uno. Y el último. El doctor coloca los audífonos en su oídos y así escucha los sonidos. ¿No? Miss, es que en la tres dice a través de este embudo se recoge y amplifica. Pero en la tres habla sobre los sonidos. Entonces sería el uno. Se verifican los sonidos de los pulmones y el corazón. Y el doctor al colocarse los audífonos es como escuchar esos sonidos. Ya, a ver. Pero, a ver. ¿Qué está especificando cada oración? ¿Está especificando una acción? ¿O no? Porque, miren, si yo hablo de una cosa, no puedo dejar de lado otra. Enfoquémonos en el punto dos, ¿no? En el... Sí, en el punto dos. ¿Qué dice? Este... El punto médico más conocido. Hasta ahí estamos, ok. Consta de un embudo en un extremo y dos audífonos en el otro. Luego, si ya en considerado, el embudo se coloca sobre el cuerpo del paciente, generalmente sobre el pecho. ¿Qué hago con los audífonos? Ya, el doctor coloca los audífonos en sus oídos y así escucha los sonidos. Ya, hasta ahí estoy dando las funciones de cómo el doctor va a utilizar cada parte de este estetoscopio. Bien. A través de este embudo se recogen y amplifican los sonidos de los pulmones y el corazón. A ver, se preguntan ustedes, por el embudo, ¿el doctor va a escuchar? No. No, ¿verdad? Entonces, por eso que acá en el punto tres está recogiendo la información, tanto de la cuatro como de la uno. Ahora sí podríamos comprender. ¿Sí me entienden? A ver, vuelvo a leer. Es el instrumento médico más conocido. Consta de un embudo en un extremo y dos audífonos en el otro. Ya, dos audífonos en el otro. Cuatro. El embudo se coloca sobre el cuerpo del paciente, generalmente sobre el pecho. Estoy explicando primero del embudo porque lo menciono primero, ¿no? Consta de un embudo. Bien, explico el embudo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo utilizo? Se coloca sobre el cuerpo del paciente, generalmente sobre el pecho. Hasta ahí no me habla nada de que si lo escucho, si lo siento, no. ¿Qué me falta que hable? De los dos audífonos en el otro. Ya, bien. Entonces, ¿qué busco acá? Dice, tengo dos oraciones que me quedan. El doctor coloca los audífonos en sus oídos y así escucha los sonidos. O sea, de nada le vale al doctor colocar el embudo sobre el cuerpo del paciente si todavía no se han colocado los audífonos. O sea, obviamente va a emitir sonidos, pero él no lo va a escuchar hasta que no se coloquen los audífonos, ¿verdad? Bien, entonces, la otra relación que me queda es, a través de este embudo se recogen y amplifican los sonidos de los pulmones y el corazón. Mis, pero, mis, este, a ver, era dos, cuatro, en la tres se está explicando por qué el embudo se pone sobre el pecho. Y en el uno dice, el doctor se pone los audífonos en el oído porque así escucha los sonidos. A ver, el doctor coloca los audífonos en sus sonidos y así escucha los sonidos. No, perdón, sus oídos y así escucha los sonidos. Y el tercero, a ver, yo voy a mencionarlo como ustedes me dicen, ¿ya? Ese es el instrumento, ya estáis, estamos claros. El embudo se coloca sobre el cuerpo del paciente, generalmente sobre el pecho. De mí, dice el tres. A través de este embudo se recogen y amplifican los sonidos de los pulmones y el corazón. El doctor coloca los audífonos con sus oídos y así escucha los sonidos. Dime, ¿hay una coherencia entre el tercero y el primero? Vuelvelo a leer así con el orden que me has establecido. ¿Dónde estamos? A través de este embudo se recogen y amplifican los sonidos de los pulmones y el corazón. Mis, pero yo lo hago por un poco, o sea, lo... Hijo, ¿qué me ordenan ahí? O sea, ¿qué es la indicación? Que sea coherente. Que sea coherente. Entonces, si yo ya estoy mencionando dos puntos, ya dos puntos, y estoy hablando de extremo a extremo, ¿no? Prácticamente de extremo a extremo porque dice ahí bien claro. De un embudo en un extremo y dos audífonos en el otro. Ya estoy hablando de extremo a extremo. Acá, dos y cuatro estamos ok. En el que estamos discutiendo, estamos en discrepancia, es en el punto uno y el punto tres, ¿no? La oración. A ver, cuatro. El embudo se coloca sobre el cuerpo del paciente, generalmente sobre el pecho. Aquí no me habla del propósito. Todavía sigo hablando de cómo se usa. Ya, de cómo se usa. Acá. El doctor coloca los audífonos en sus oídos y así escucha los sonidos. Tres. A través de este embudo se recogen y amplifican los sonidos de los pulmones y el corazón. Porque si lo leo como me manifiestan, el embudo se coloca sobre el cuerpo del paciente, generalmente sobre el pecho. A través de este embudo se recogen y amplifican los sonidos de los pulmones y el corazón. El doctor coloca los audífonos en sus oídos y así escucha los sonidos. O sea, vuelvo a redundar. Pero en este caso, en el punto tres, lo estoy explicando o está casi al final. O más explicado. Sí, mis. Ya, entonces, ¿con cuál nos quedamos? O sea, no es el hecho de colocar ahí dos, cuatro, no. Tengo que leerlo después todo junto para darme cuenta si realmente tiene coherencia, tiene lógica el orden que yo he establecido. Por eso les digo que es de sumo análisis, de sumo análisis. Bien, acá sería uno y tres. Ya, esa sería la respuesta en cuanto al uno. Ahora, dos, tres, cuatro y cinco lo va a desarrollar el grupo uno. El grupo dos ya va a desarrollar seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Por qué más a ellos? Porque uno es corto. O sea, son cortos. O sea, son casi fáciles. Fácil, casi. Gracias.